Precioso querube Precioso querube Alas de cristal Vaya mi niñito De luz celestial Precioso querube Alitas de espuma Cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querube Alitas de espuma Con cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querube Alitas de espuma Cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querube Con palitas de espuma Con cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querube Ojitos de miel Llévale al niñito Todo mi querer Precioso querumbre Ojitos de miel Llévale al niñito Todo mi querer Precioso querumbre Alitas de espuma Cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querumbre Alitas de espuma Cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querumbre Alitas de espuma Cuida mi niñito Que duerme en su cuna Precioso querumbre Alitas de espuma Cuida mi niñito que duerme en su cura Precioso querube, boquita de anís Cuida mi niñito que duerme feliz Precioso querube, boquita de anís Cuida mi niñito que duerme feliz Precioso querube, alitas de espuma Cuida mi niñito que duerme en su cura Precioso querube, boquita de anís Cuida mi niñito que duerme en su cura Precioso querube, alitas de espuma Cuida mi niñito que duerme en su cura Precioso querube, alitas de espuma Cuida mi niñito que duerme en su cura